Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre será Siempre será Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más 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 Hey, 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 hey Creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, creeré Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes leer Creer, 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 creer Cuando parezca como si no puedes pelear Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré Oh, creer, 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 creer О Oh, creer, 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 oh Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantar Y creer Oh, creer Oh, yo creo Oh, yo creo Oh, yo creo Oh, creer Oh, creer Oh, yo creo 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 Oh, confía Oh, yo creo Sé que Dios fuerte sabidurá Sé que llegará Yo no creeré 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 Demente Por querer vivir Contrario a la corriente Por querer hacer las cosas Diferente Por decir que escucho del cielo una voz Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Demente Por creer en el perdón a toda cuesta Aun cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que te va a pagar Demente Por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una fuerte violenta A cambio de negar mi fe El hombre podría matar mi cuerpo Más nunca Más nunca Más nunca el alma Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Júzgame tú Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara Tantas puertas que necesité Pero ¿de qué valió? Porque Dios luego abrió Muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Él nunca te dejará Confía con tu corazón Tú no estás solo Tú no estás solo Confía con tu corazón Confía con tu corazón Te agradezco por todo Este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores Amarme así Tu amor estuvo aquí presente En los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba En los momentos bellos Te agradezco Haberme dicho Que sí Al invitarte A volar junto a mí Compartiendo la vida Y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo del cielo Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Te agradezco Te agradezco Haberme dicho Que sí Agradezco Abrir tu alma Al invitarte A volar junto a mí Amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida Y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo del cielo Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Tú eres la estrella Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar Voy a luchar Por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar Hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría Depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos Lamentamos Olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que soy contento Que te tengo Como si tu alegría Depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Disfrutar todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos Familia y amor Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Tú eres lo más bello Que alguna vez Pude mirar Si fue como un sueño Lo que viví Al verte cruzar Y mi corazón Comenzó a latir Cuando nunca jamás Cuando te vi También sentí lo mismo El tiempo se ve todo para mí Llegó el amor Sin pedir permiso Sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy si suena el teléfono Puedo volar por contestar Y cuando te miro No sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi También sentí lo mismo El tiempo se ve todo para mí Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Quiero 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 Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Y caminar contigo de la mano Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero 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 Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Nos dándonos amor sincero Nos dándonos amor sincero Eternamente enamorable Tu eres lo más bello que alguna vez pude mirar La distancia es tan grande entre tú y yo Quiero A pesar que te miro a diario y escucho tu voz Te veo compartiendo entre tus amigos Desde lejos Desde lejos miro Desde lejos miro No me atrevo a ir Cruzas por mi lado Y no vuelvo nada Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo En el día de ayer te vi pasar Y no supe como introducirme Poderte ganar Hasta he practicado Lo que te diría Y no encuentro forma De llegar a ti Te haces imposible Mientras yo me muero Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo Porque alguien te rompió el corazón Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así, todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré como un tesoro lo muestro Así que no tengas miedo Así que no tengas miedo Qué bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llegó Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve junto a mí Dancemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos altas Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Siempre supe que eras especial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorrer Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve junto a mí Dancemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos altas Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Sé que tendremos altas Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Puedes crear un río en el desierto Puedes al gigante hacer caer Y un toque de favor Y un toque de favor de ti Puede convertir uno en un sí El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Puedes llamar lo que no existe Tu poder lo hacer Tu poder lo hace realidad Y tu plan es mejor Tu presencia se lleva al dolor Contigo todo es mejor El Dios de lo extraordinario El Dios de lo extraordinario Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo que vas a ser Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Y abrió sus alas y voló Muy lejos, donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe adentro Y en su vuelo encontró sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé, supone que debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande He nacido aquí Y abrió sus alas y voló Sin miedo Donde nunca nadie más soñó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Y en su vuelo Y en su vuelo encontró Y en su sueño abandonar Y en su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo y pensó Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé, supone que debo estar Hay un destino hecho para mí Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido aquí No voy a regresar Hay algo más allá Hay algo más allá El cielo sin límite El cielo sin límite El cielo El cielo Tercer Cielo Tercer Cielo Tercer Cielo Tercer Cielo La vida se acaba Más nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Y a la mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Dando gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Soñé disfrutar el sol Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Eres para ti Yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Dando gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Soñé disfrutar el sol Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Eres para ti Yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Respírate Tu corazón sueño Tu corazón sueño Por mirar tu rostro y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar, no puedo esperar Por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar Y tu vida celebrar No puedo esperar, no puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las pantallas de la vida Y en las tormentas que tendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Tus primeros pasos, tu primer hablar Tu sonrisa al tocar No puedo esperar No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las pantallas de la vida En las tormentas que tendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Tú a veces es demasiado, parece una eternidad No me puedo aguantar Para estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Llenarte de ternura y amor En las pantallas de la vida En las tormentas que tendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Llenarte de ternura y amor No cuestionaré El dolor Cuando me toque atravesarlo Confío en que tú me llevas de la mano Y todo estará Bien El mismo Dios que obró ayer Seguro estoy y lo volverá a hacer No importa por lo que pase No dejaré De agradecer Que seas primero Primero Quiero sentirte en mi corazón Yo nada quiero hacer Nada quiero emprender Si no tengo tu mención Sé tu primero Primero Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré En tus manos En tus manos hoy Contigo todo saldrá mejor Sé que muchas veces me librarás De la terrible tempestad Pero comprendo Pero comprendo que otras veces me tocará aguantar Y aunque en el presente no pueda entender A donde me llevas A donde me llevas Y lo que has de hacer Confiado estoy de que tú puedes Másame ha de sostener Y defender Y defender Que seas primero 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 Quiero sentirte en mi corazón Todo mi corazón Yo nada quiero hacer Nada quiero emprender Si no tengo tu mención Si no tengo tu mención Sé tu primero 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 Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré En tus manos hoy Contigo todo saldrá mejor Y el mismo Dios Que obró ayer Seguro estoy Lo volverá a hacer Y el mismo Dios Que obró ayer Seguro estoy Lo volverá a hacer Que seas primero 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 Quiero sentirte en mi corazón Quiero sentirte en mi corazón Yo nada quiero hacer Nada quiero emprender Si no tengo tu bendición Sé tu primero Primero Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré En tus manos hoy Y yo todo saldrá mejor Y yo todo saldrá mejor Ojalá Ojalá pudiera regalarte un millón de estrellas Ojalá pudiera poner en tu pelo la flor más bella Si me alejaran de ti Yo iría por ti Andaría toda la tierra Buscaría en el mar Buscaría en el cielo Busco donde fuera Parece sacado de una película El amor de tu y yo Parece que Dios fue quien la escribió El día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tu y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda fomenta y el dolor Entre tu y yo Demostraremos que se puede encontrar La media dará alja Que llene tu alma Y te haga soñar Y darle gracias a Dios Ojalá pudiera echar el tiempo atrás y ser un niño Ir a donde vives Invitarte a jugar conmigo Ser tu defensor Cuando alguien intentó herir tu corazón tan lindo Reír cuando reíste y cuando lloraste llorar contigo Parece sacado de una película El amor de tu y yo Parece que Dios fue quien la escribió El día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tu y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda fomenta y el dolor Entre tu y yo Demostraremos que se puede encontrar La media dará alja Que llene tu alma Y te haga soñar Y darle gracias a Dios Por la bendición de tu amor Por haberte puesto al lado mío Por haberte puesto en mi camino Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda fomenta y el dolor Enseñaremos al mundo lo que es amor Entre tu y yo Entre tu y yo Entre tu y yo Demostraremos que se puede encontrar La media dará alja que llene tu alma Y te haga soñar Y darle gracias a Dios Entre tu y yo Entre tu y yo Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Existe el amor real Si has tenido un día gris Tienes mi teléfono Llámame que te haré sonreír Si no te ha ido bien en el trabajo Solo envíame un texto Si quieres yo te invito a salir Vamos a la playa Caminemos juntos en la arena Habla conmigo Quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra Llevaré para cantarte algo Yo solo quiero Yo solo quiero mirarte Y hacerte saber Que siempre aquí estará para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Existe el amor real 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 Hey, en mi pensamiento Te echo de menos Sobre todo en ese día Sobre todo en ese día Quiero ayudarte Y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Que Dios me envió para amar Hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Que mi felicidad es mirar tu rostro Si me dejas ser tu amigo Te prestaría mi colección de álbumes Y te llevaría algunos conciertos Yo también amo la música ¿Qué te parece? Gracias, hablamos luego Tengo prisa y me tengo que ir ¿Cómo te llamas? Desde que te conocí Hubo un antes y un después Desde que te vi llegar Mi corazón sintió algo especial Y no he podido olvidar No he conseguido descansar Y he regresado muchas veces Y no te he vuelto a encontrar Ya a todos pregunté Y no he hallado quien te conozca jamás Dicen que a lo mejor no eres de aquí Que te debo olvidar ¿Y qué hago con el corazón? ¿Y cómo olvido este amor? Pregunto cada noche en oración Si de nuevo hablaremos tú y yo Así me extraño es el amor Te agrega el corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Hagas lo que hagas Él siempre entra Él siempre entra Así es el amor Yo pregunté Y yo pregunté Y los lentes lentamente me quité Poco a poco a su mesa me acerqué Ella me miró a los ojos Yo la miré Mírame bien Dime si me recuerdas Anhelaba este momento con todas mis fuerzas Yo te habría esperado en la vida entera Yo iría al fin del mundo si contigo fuera Así me extraño es el amor Así me extraño es el amor Te agrega el corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Me da mucho gusto volver a verte También a mí De verdad Porque la última vez te fuiste muy rápido Y no pudimos ni hablar ¿Dónde has estado? Mis padres se mudaron Y tuve que cambiarme de escuela Mmm, ya veo Realmente me encantaría ser tu amigo Y conocerte más Claro, ¿por qué no? Así me extraño es el amor Te agrega el corazón No tiene tiempo ni lugar Porque sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Y viene del alma Y te atrapa el corazón Todavía tengo en mi iPod Nuestra canción Y en mi teléfono la foto De nosotros dos Saqué el día en la iglesia El día que te conocí Se echó a perder todo este tiempo Juntos tú y yo Porque escuchaste a esa persona Que te confundió Diciendo que lo nuestro No era de Dios Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Hoy me doy cuenta Fue un error Alguien que rechazaba Nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y Él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira Miren lo que diga Nunca volverá A hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida Tu leña despedición Un regalo de Dios Ahora no entiendo Cómo hay gente Que piden a Dios Para que tú y yo quebremos Y luego se acercan A darte consejos Con una segunda intención Algunos dicen ser amigos Pero destruiría mi corazón Si me descuido Lograré extinguir el amor Que sentimos Y el sueño De casarnos Tú y yo Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar De ti De ti Hoy me doy cuenta Fue un error Alguien que rechazaba Nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y Él nos lo dio Y nada ni nadie Va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá A hacernos daño Nuestro amor es de Dios Y Él nos lo dio Y nada ni nadie Va a separarnos Ninguna mentira Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá A hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Extenderte a mi lado Corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida A mi vida Tú le añades Predición Un regalo de Dios Estenderte a mi lado Corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Hay un sueño que vive en mi corazón Y que se alimenta cada día Más y más Un destino que hace tiempo descubrí Y creí con el alma Y con todas mis fuerzas Abracé Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar Lo que estoy pasando ahora Es solo temporal Y aunque a veces duele tanto Y en tu voz se hace tiempo Y en tu voz se hace lento Pero al final Perdón Y sé que me usará Y me alumbrará Este es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Ciembro mis ojos por momentos para ver Imaginaré Imaginaré el sitio Donde un día estaré Y mientras pienso Me arde fuerte el corazón Y recibo más fuerza Porque sé que ese sueño llegará Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar No es mi lugar Lo que estoy pasando ahora Es solo temporal Lo que pasa Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Pero al final Perdón Y sé que me usará Y me alumbrará Ese es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Me alumbrará Me alumbrará Ese es mi destino Ese es mi destino Me puede quitar mi destino Mi destino Nadie puede Robar mi esperanza Nadie Nadie Quiero saber Cuál es el motor Que mueve tu amor Para que sea tan intenso Que es lo que tengo Que me amas tanto Que aunque tantas veces He fallado Y me has perdonado No sé Que miraste en mí Que tengo de especial Para que te entregaras Así Que te habrá hecho Descender del cielo Haber vivido Tanto sufrimiento Si yo no lo merezo Tu amor no es de este mundo No hay amor humano Comparable al tuyo Es más grande que un planeta Es más bello que una estrella Agradezco tanto que Te fijas de mí Y quiero adorarte Porque mi alma es incansable Cada día quiere Agradecerte más Y darte toda gloria Brindarte toda honra Porque a ti te pertenece Siempre No sé Que miraste en mí Que tengo de especial Para que te entregaras ¿Qué te habrá hecho Descender del cielo Haber vivido Tanto sufrimiento Si yo no lo merezco Tu amor no es de este mundo No hay amor humano Comparable al tuyo Es más grande que un planeta Es más bello que una estrella Agradezco tanto que Te fijas de mí Te fijas de mí Y quiero adorarte Porque mi alma es incansable Cada día quiere Agradecerte más Agradecerte más Y darte toda gloria Brindarte toda honra Porque a ti te pertenece Siempre 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 Quiero saber ¿Cuál es el motor Que mueve tu amor Para que sea tan intenso? En el cielo Está faltando una estrella ¿Será que tú eres una de ellas? Y ahora estás aquí Frente a mí Entonces ¿Por qué eres tan bella? Yo te he creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Yo he buscado en los valles He cruzado los siete mares He viajado a través del tiempo Y no he encontrado quien se compare Y ahora que te encuentro Frente a mí No te vas a ir No Pasarán mil años Y otra como tú Nunca va a venir Tú tienes la llave La llave Y mi corazón Con tu voz Es como abre Se abre He viajado mil años Luz Para encontrarte Encontrarte Aquí estoy Aquí estoy Yo iré junto a ti A un lindo viaje Lindo viaje En el cielo Está faltando una estrella ¿Será que tú eres una de ellas? Y ahora estás aquí Frente a mí Entonces por qué eres tan bella Yo te he creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Dime si eres de verdad Si realmente aquí estás Yo no quiero tener que ilusionarme Y luego despertar Dime qué tengo que hacer Para poder detener Que tu rostro desaparezca Y luego ya no esté Gritaré tu nombre A los cuatro vientos Porque eres tú Mi regalo del cielo Y cuidaré nuestro amor Como flor En el desierto Oh Tú tienes la llave La llave Y mi corazón Con tu voz Es como abre Se abre He viajado mil años Luz Para encontrarte Encontrarte Aquí estoy Yo iré junto a ti A un lindo viaje Lindo viaje Y no me quiero alejar de ti Fuiste creada para mí Tú eres un regalo para mí Tú tienes la llave La llave Y mi corazón Con tu voz Es como abre Se abre He viajado mil años Para encontrarte Encontrarte Aquí estoy Yo iré junto a ti A un lindo viaje Lindo viaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando mi corazón moría de sed, fuiste tú esa lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe. Cuando intenté huir para escapar, la difícil tormenta, me diste una canción que me invitó a creer. Así eres tú, 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 pones lo que falta, sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma. Jesús, tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor. Cuando necesitaba tanta atención, todos me ignoraron. Más tú te acercaste y me mostraste amor. Cuando todo intenté y nada funcionó, y se agotaban mis fuerzas. Tu mano se extendió y me invitó a seguir. Si eres tú, 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 pones lo que falta, sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma. Jesús, tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor. Exagerado amor, exagerado amor. Exagerado amor, exagerado amor, exagerado amor, exagerado amor. Por mí. Por mí. Por mí. Por mí. Cuando la tormenta del dolor llueva en tu corazón. Yo seré tu sol. Yo seré tu sol. Yo seré tu sol. Yo siempre estaré contigo. Yo seré tu sol. Abre bien tus brazos, déjame darte un abrazo. Ven y sigue mis pasos. Te guiaré al otro lado. Sé que fuertes lluvias vendrán. Pero mis alas te cubrirán. Pero mis alas te cubrirán. Y el cielo pronto se aclarará. Y ya no te lamentes de lo que pasó. Los golpes que la vida un día te dio. El viento que tan fuerte una vez sopló. Pero nunca, nunca te derribó. No. Cuando la tormenta del dolor llueva en tu corazón. Llueva en tu corazón. Yo seré tu sol. Yo seré tu amigo. Yo seré tu sol. Y siempre estaré contigo. Yo seré tu sol. Todo lo que vendrá en la vida será una nueva oportunidad. Y tú decides cómo lo tomarás. Si lo dejas lo arrebatarás. El tiempo puede ser tan cruel si lo dejas desmanecer. Pero tienes que aprender el valor que te enseña cada situación. Y será fácil cruzar el desierto. Yo seré el oasis que te llene cuando estés cediendo. Yo quiero ser tu alimento. Déjame ser tu sustento. La tormenta del dolor. Llueva en tu corazón. Llueva en tu corazón. Yo seré tu sol. Yo seré tu amigo. Yo seré tu sol. Yo siempre estaré contigo. Yo seré tu sol. Cuando sientas frío te daré calor. En la soledad te cantaré una canción. Ya no habrá noches desiertas. Brillará otra vez tu estrella. Atrévete a mirarme a los ojos. Verás que yo nada escondo. Y aunque suene imposible lo que prometeré. Puedes confiar que yo lo cumpliré. No te dejaré ni un segundo. Te devolveré lo que es tuyo. Todo lo que te ha robado el mundo. Todo lo que habías perdido. Cuando la tormenta del dolor. Llueva en tu corazón. Llueva en tu corazón. Yo seré tu sol. Yo seré tu amigo. Yo seré tu sol. Yo siempre estaré contigo. Yo seré tu sol. Yo seré tu amigo. Yo seré tu sol. Yo siempre estaré contigo. Yo seré tu sol. Yo seré tu amigo. Yo seré tu sol. Yo siempre estaré contigo. Yo seré tu sol. Suba la que esa es mi canción No saben lo bien que me siento Que amigos como ustedes en mi vida tengo Que me hablan duro cuando ando mal Y me dicen la verdad Porque no me quieren ver fracasar Me han regalado tantos tiempos bonitos También han llorado conmigo Gracias por estar allí Por compartir mis alegrías y mis penas Por levantarme cuando no tenía fuerzas Gracias por bendecirme con tu amistad Tu amistad Y la distancia Un paso del tiempo Aunque la vida cambie No nos olvidaremos Nunca terminará No es la amistad No es la amistad Aquí tienes a un hermano Quiero que cuentes con mis brazos Cuando se cansen los tuyos A veces es la amistad Por el camino No es la amistad Aquí tienes mi hombro Por levantarme cuando no tenía fuerza No es la amistad No es la amistad Gracias por bendecirme con tu amistad Gracias por el regalo Gracias por el regalo Tu amistad Gracias por el regalo de tu amistad Tu amistad Y la distancia Un paso del tiempo Aunque la vida cambie Aunque la vida cambie No nos olvidaremos Un buen amigo aquí temblar Hoy determinará Nuestra amistad Nuestra amistad Ah, ah, ah Saco mis ojos a lo lejos mirar Aquello que voy a conquistar Por fe yo lo sé que lo voy a lograr Saco mi espada, riso para pelear La batalla sé que dura será Mas no temeré Si Él conmigo va Por fe Para Dios grandes cosas yo voy a hacer Y venceré Por fe Como el águila yo volaré Si retroceder Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Y creeré Saco mis ojos a lo lejos mirar Aquello que voy a conquistar Por fe yo lo sé que lo voy a lograr Saco mi espada Saco mi espada Listo para pelear La batalla sé que dura será Más no temeré Si Él conmigo va Por fe Por fe Para Dios grandes cosas yo voy a hacer Y venceré Por fe Como el águila yo volaré Como el águila yo volaré Si retrocederé Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Por fe Yo me levanto en fe Yo me levanto en fe Yo lo consigo Si Él conmigo va Por fe Para Dios grandes cosas yo voy a hacer Y venceré Por fe Como el águila yo volaré Si retroceder Yo me levanto en fe Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creer Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video! 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 Sin nada que esconde Sin nada que entregarme el corazón Fueres de error Escudriñame y me Escudriñame Atrasando Escudriñame Lo que estoy viviendo Es algo intenso Cada instante Nunca vive abierto Mi vida es quien se instala Y te esconde Tú sabes que yo que hago Sin nada que esconde Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es por Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto No llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Gracias por ver el video Don't let me assiste No llores por ti No llores por ti No llores por ti ¡Chau! Si te vas bien Gracias por ver el video.